La primera vacuna que vamos a hablar es contra neumococo. Neumococo es una bacteria que causa infecciones del sistema nervioso central que se llaman meningitis. Causa también neumonía que es una infección de tus pulmones y causa infección en la sangre que se llama bacteriemia. Entonces, neumococo tiene muchos hijitos. Se ha descrito 96 hijos, de los cuales vamos a llamarlos serotipos. La vacuna que se encuentra en el programa amplio de inmunización cuenta con una vacuna muy buena que ha realizado un papel bastante importante que cubre solamente contra 10 serotipos. Hay un serotipo que actualmente está generando muchas molestias en nuestros pacientes pediátricos con enfermedades mucho más severas que es el serotipo 19A la cual no está incluida dentro del programa amplio de inmunización. Entonces, esta vacuna contra serotipo 19A se puede pagar como adicional dentro de los cuales incluye una vacuna de 13 serotipos. Entonces, esa es la primera recomendación. Así, prevenimos meningitis, neumonía, bacteriemia y infecciones de oído y sinusitis. Gracias.